Observen, vea, lo que hacen algunos vecinos del barrio, miren, observen Cómo tienen el canal, vea, repleto de basura, algunos vecinos del mismo barrio nosotros No todos, algunos, miren, unos cuantos, miren, porque viene la basura los lunes y los jueves Y no la sacan para que el carro la lleve, sino que se la tiran aquí al canal, vea Después que vengan las crecientes, estamos apurados con el invierno Porque el agua no tiene por dónde evacuar Mire, observen, ah, hombre, esto no te justifica, hombre, cómo es posible esto, hombre, vea Por la pereza no sacan la basura al carro, hombre, se la tiran aquí al canal Después están chillando, que vean que estamos inundados Claro, cómo nos vamos a estar inundados, miren cómo está el canal, repleto de basura, miren Hombre, por la pereza no sacan la basura al carro, hombre, se la tiran aquí al canal, hombre Qué tristeza, hombre, esto da tristeza a esto, hombre, este gente que no ama al pueblo Una persona que quiera al pueblito no se pone en esto ¿Eh?